Presión mediática. La alcaldesa de Lima aceptó la renuncia de Gabriel Prado a la presidencia de MAPE, en tanto el comité a favor de la revocatoria denunció a Villarán por el polémico alquiler de circulinas para el serenazgo. Poco tiempo. El analista político Fernando Rospigliosi opinó que si la consulta de revocatoria en Lima fuese al mes de abril, se podría asegurar una victoria del no. Reaparece. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arribó hoy a Caracas, procedente de La Habana. No va más. El recientemente reelecto presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que no volverá a posular a este cargo. Reclamo popular. Anuncia amparo indefinido en Cañaris para el 25 de marzo. A tomar nota. Un estudio reveló que combinar gaseosas light con alcohol hace que el grado de alcoholemia aumente.